Muchas gracias por tus palabras, Concha. La Fundación Tres Culturas tiene como principio rector promover el diálogo, la paz, la convivencia entre los pueblos y culturas del Mediterráneo. Con toda seguridad, nuestro proyecto de Jardín se complementa perfectamente con los fines de la Fundación y realizaremos actividades en común que promuevan y refuercen nuestros propósitos comunes. A continuación, le voy a ceder la palabra a Francesco Serafini, presidente de la Asociación Internacional Jardín de la Paz. Bueno, quería decir algo, pero ahora mejor lo ha dicho la señora porque lo ha definido perfectamente en dos palabras y yo no tengo tanta capacidad de síntesis como la señora. Así que lo que yo puedo decir es hacer, primera cosa, lo que me gustaría hacer antes de empezar estos dos minutos que voy a tener para explicar cómo nació todo esto, que creo que es importante un poco saber la trazabilidad del porqué, ¿no? Pues la asociación ha creado un logo que es este, que lo tenemos nosotros que somos presidente, secretario y tesorero. Pero tengo el placer de hacer un homenaje al alcalde y a la presidenta de la Fundación Tres Cultura porque creo que esto ya pone un lazo de recuerdo que dure en el tiempo y cada vez que lo vean pueden un poquito pensar en nuestra pequeña asociación. Sí, micrófono lo puedo decir así, que todos somos pocos, lo vas a entender. Esto es nuestro logo, es un poco al revés, con The Garden of Peace y Cultural Association para que usted lo pueda, cada vez que lo vea, se pueda recordar de nosotros. Por supuesto, muchísimas gracias. Y en este concretamente hay una pequeña parte también en mi corazón. Gracias. Iba a pensar que a 60 años, más de 60 años me voy a conmover, será fusible. Bueno, no pasa nada. Iba a decir solo que un día que estamos en mi pequeño pueblo de nombre Pachano, cuya etimología viene de la paz de Llano, Llano el día, el dio de doble cara, ¿no? Que veía el pretérito y el pasado, que se abría una cara en época de guerra, se abría otra cara en época de paz. Entonces nuestro pueblo tiene este enlace con la paz, paz de Llano. Y paseando con este querido amigo mío, Oriano, hablando de filosofía, de no sé qué, una noche de verano, me he dicho, es claro que Pachano, pueblo de la paz, el olivo, árbol de la paz, y ahí el binomio es perfecto. Entonces me fui al Banco Mundial de Germoplasma de Córdoba, que ha sido reconocido por el Consejo Olíquido Internacional, dado que nosotros, que yo trabajaba ahí, hemos hecho un proyecto en 21 países de donde provienen estas variedades, y se han creado 21 colecciones nacionales donde en Sieno recuperan la variabilidad genética de la especie olea europea de su país, o por lo menos un gran porcentaje. Esas variedades han sido multiplicadas y han sido creadas tres colecciones internacionales, una está en Marrakech, una está en Izmir y una está en Córdoba. Y de Córdoba hemos traído estas plantas, de cada una de un país diferente, que tiene un certificado genético, es decir, es reconocida la planta genéticamente, y tiene una descripción morfológica que la define. Pues nada, entonces yo vine aquí y esto no era así, no era nada. Y Manolo me dijo, pues yo puedo meter a disposición esto, ¿qué piensas? Y él ya no veía cómo iba a venir, ya veía cómo... Bueno, y hablando poco a poco, poco a poco, con la ayuda también de los estudiantes del centro que hay aquí, con que, perdón, Manolo, no recuerdo el nombre, porque... Emilio Muñoz. Eso, pues tengo una edad que también me lo permite, ¿no? Debo olvidarme. Y han trabajado, se han volcado en ese trabajo, han quitado las piedras, han puesto las plantas, han hecho un trabajo excepcional. Nosotros, yo he hecho la descripción de todas las variedades, están en todos los idiomas, y en la web que vamos a hacer se pueden ver por todo el mundo, en cualquier idioma pueden saber lo que es Cogollos Vega, que son variedades y cuáles son su destino de la misma. Quería hacer solamente un pequeño apunte y luego dejaré otra vez la palabra, Manolo. El olivo, en este caso, eso no es una colección de variabilidad genética, que sí lo es, pero no es su objetivo. El olivo es un medio, es un medio para alcanzar otros objetivos. El olivo, como ha dicho perfectamente la presidenta, es una parte integrante de nuestra cultura del Mediterráneo. En los tres libros sacrados de nuestra cultura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el Corán, se cita la planta de olivo. Entonces, no hay enlace más fuerte que nos une. Y de ahí se puede empezar. Bajo una cooperación y bajo un lema de tolerancia, para conocernos, para reconocernos y para colaborar. Esto es el objetivo de nuestra asociación. Y con esto termino y doy la palabra otra vez a mi querido Manolo. Yo le voy a dar la palabra a don Josep. Buenos días a todos. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. No me lo esperaba. Fue una gran sorpresa. Como le dije al señor alcalde, yo no he preparado nada. Pero sí que tenía un sentir profundo desde que se me invitó, muy amablemente. Los componentes de esta mesa son muy agradables. Son personas que tienen un gran sentido de responsabilidad, de colaboración, de unidad. Para mí eso es un privilegio, de verdad. Agradecimiento, en primer lugar. Un privilegio por estar aquí con ellos y compartir esa labor tan hermosa. Y también la responsabilidad, sobre todo, porque yo pensaba cuando me invitaron a una reflexión profunda, que cada ser humano debe instaurar en su alma un jardín de la paz. Un jardín de la paz en el que cada semilla de cada día nos lleva a un objetivo prioritario, sobre todo. Trabajamos, estudiamos, tenemos familia, compartimos cosas muy hermosas, objetivos. Pero el objetivo, uno de los objetivos principales es la paz. Porque nuestra vida no tiene sentido si no hay paz interior. Las guerras surgen porque no hay paz interior. Y yo proyecto lo que tengo en mi interior. Si cada ser humano nos comprometemos, por ejemplo, si es una gran responsabilidad y un compromiso el estar aquí, no solamente en mi presencia física o agradecimiento, yo tengo un compromiso muy serio que se aumenta cada día en propiciar esa semilla y sembrarla en mi alma y otorgarla a otros, animarlos a los demás, que no se quede en el jardín que visitamos y que es muy hermoso y propiciamos lo que es nuestra alma, tiene que estar ese jardín. Nada nos puede arrancar del alma lo que sembramos con tanto amor y con tanta sinceridad. Ese es mi compromiso y quiero compartir con todos los que estamos aquí y sobre todo dar a la siguiente generación ese compromiso, transmitírselo a ellos con mucho amor, porque lo que se transmite con amor es lo que permanece. La oratoria es muy hermosa y la elocuencia, pero un mensaje con amor permanece para siempre. Eso es todo. Muchas gracias y pasen un buen día. Gracias.